Entendí que esto era lo que yo quise toda mi vida. Yo, esto lo quise toda mi vida. Lori Hankey nace a partir de la unión entre dos actividades que hago desde mucho tiempo. De chica dibujo mujeres y armaba colecciones de ropa. Después estudié diseño gráfico, pasé por un par de estudios y agencias de diseño hasta que el mundo de la moda me atravesó y empecé a trabajar en empresas de indumentaria en donde empecé a hacer estampas y dedicarme a eso y a aprender de la moda. Disfruto mucho yo mi trabajo, pero no es para mí, es para otro. Cuando tenía este fueguito prendido adentro que me pedía hacer algo, me acordé de Mili. Y un día le dije, che, tengo esta idea. Vamos a hacer pañuelos que van a venir con poemas y vamos a armar un packaging precioso y vos me vas a pasar los textos y yo voy a dibujar y así fue como se armó este combo. ¿De dónde sacamos la plata? Una opción era pedir prestado y otra opción, ¿por qué no haces un IDEAME? ¿Voy a pedir plata por hacer dibujitos? Sí, porque es algo que le estás entregando al mundo y que el mundo te lo devuelve con plata para que vos puedas seguir produciendo y si querés vivir de eso. Tenía desarrollado cinco modelos que fueron los cinco primeros y la idea fue salir con eso. Recaudamos todo el dinero y nos pusimos a hacer la primera producción. Salió todo mal, cortaron mal el primer rollo, lo estamparon mal. Yo no tenía experiencia en esto, entonces fue un desastre. Estuve a punto de largar todo, pero no, en realidad porque entendí que esto era lo que yo quise toda mi vida. Yo esto lo quise toda mi vida. Decidí recuperarme porque eso es una decisión, cualquiera puede abandonar después de un bajón así, que es normal y comprensible, pero yo decidí seguir y siento que a partir de eso nos hicimos más fuertes. Y Laurie Hankey ahora tiene un par de modelos nuevos y ya estamos creo que por la tercera o cuarta producción. Siento que Laurie Hankey tiene como esta potencia femenina de ir a buscar lo que una tiene ganas de hacer y de comunicar al mundo. Soy Laura, soy diseñadora gráfica, soy la creadora de Laurie Hankey y junto con Milly hacemos preciosos pañuelos con poesía.